Yo no me vuelvo, por un grave, por un grave Yo no me vuelvo, yo no me vuelvo Por un grave, por un grave, yo no me vuelvo Si me creías que sin mi amor, yo no me vuelvo Si me creías que sin mi amor, tú me iba a vivir Yo no me vuelvo, por un amor que me ha tratado Si me creías que sin mi amor, yo no me vuelvo Por un grave, por un grave, yo no me vuelvo Yo no me vuelvo, yo no me vuelvo Por un grave, por un grave, yo no me vuelvo Si me creías que sin mi amor, yo me iba a morir Si me creías que te fuiste, yo me iba a vivir Si me creías que sin mi amor, yo no me vuelvo Por un amor que me ha tratado más Si me creías que sin mi amor, yo no me vuelvo ¡Gracias! 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 Me gusta bailar apretadito 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 Me gusta bailar apretadito 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 me gusta bailar con él o aliento raro que a mi me gusta y cuando baila yo lo gosto Me gusta bailar con él, pero que está rollo, y a mí me gusta, y cuando baila yo lo gozo, y por eso a mí me gusta bailar, taíto, taíto, taíto. Me gusta bailar, afe taíto, afe taíto, afe taíto. Me gusta bailar, afe taíto, afe taíto, afe taíto, afe taíto. Me gusta bailar con él, pero que está rollo, y a mí me gusta, y cuando baila yo lo gozo, me gusta bailar con él, que está rollo, y a mí me gusta, y cuando baila yo lo gozo, y por eso a mí me gusta bailar, taíto, taíto, taíto. Me gusta bailar, afe taíto, afe taíto, afe taíto. Afe taíto. ¡Afe taíto! ¡Arriba, Afe taíto! ¡Arriba, San Braugas! ¡Arriba, San Braugas!